El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó acerca del rescate de dos personas que se habían extraviado a primeras horas del pasado domingo en el sector de Puzuquí. Se trata de un hombre de 37 años de edad y su hijo de 4 años, quienes ascendieron a la montaña para explorar la ruta de Pomazqui y fueron encontrados horas más tardes por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Afortunadamente, sin presentar ninguna afectación en su salud. La buena noticia se dio en el marco de las celebraciones por el Día del Padre. Enhorabuena.